Desde que nació quizás este joven y este joven que voy a presentar, el hermano acaba de mencionar su nombre, él es Abe Mendoza, él es un joven talentoso, un joven lleno de gracia del Señor y ha decidido hermanos que el Señor le ha bendecido con talento, con gracia y hoy le ha bendecido tanto así que él ha decidido darle a Dios lo que es de Dios, ese talento hermoso que él tiene y para prepararnos hermanos, para preparar nuestros corazones. Yo creo que cada uno prepare su mente, su corazón, que dejen en su casa todos los problemas, que se olviden de todo problema de su casa y de cualquier situación difícil que esté en este momento, prepare su corazón porque el Señor tiene bendición para cada uno de ustedes. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a prepararnos. Señor, gracias, gracias te damos Señor por este momento precioso. Pedimos Señor que tomes en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, que lo espudriñe Señor y que esta ofrenda de alabanza que vamos a levantar a ti llegue al trono de tu gracia con un odor grato y fragante. Hermanos, hermanos, en esta hora yo les pido que tomen su lugar, su asiento y preparen su corazón. El Señor tiene para ustedes grande bendición en esta hora. Hace tiempo yo vagué, por caminos de oscuridad, mucho tiempo caminé, bajando en este mundo de maldad. Cuántas cosas yo intenté, y solo fracaso encontré, cuántas cosas quisiera, y nada pude ofrecer, cuántas veces yo intenté. Y ruchando sin danza, cuántas cosas quisiera, y nada pude ofrecer, hasta que alguien me amanece, Y su nombre a mí me interesó Un nombre hecho de paz y amor Mi ser, mi vacío corazón Hace tiempo que viví Una vida de dolor Dolor que no soportaba Que mi alma me estaba cansada Y aún con un cansancio Mil caminos recorrí Aguas, nubes, bebí Sin poder saciar mi ser A esa heredad de mi amor Y su nombre a mí me interesó Un nombre hecho de paz y amor Y su nombre a mí me interesó Un nombre hecho de paz y amor Y su nombre a mí me interesó Un nombre hecho de paz y amor Y su nombre a mí me interesó Y su nombre a mí me interesó Y su nombre a mí me interesó Esa es la triste, hermanos. Esa es la triste, hermanos, porque nosotros no recibimos aplausos bien ni los aventamos hacia el Señor, porque son para Él. La gloria y la honra es para Él. Una oración es una alabanza más que voy a cantar. Y así, hermanos, yo dejo lugar a Ave Mendoza para que siga venciendo y siga alabando el nombre del Señor Jesús. Ave Mendoza 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 Permítame decirle que somos muy poquitos Entonces levante su mano todo aquel que sea Hijo de Donald Trump ¿Dónde están los latinos en ese día? Oigan lo más lindo ¿En dónde están los de Guatemala? Por acá, ¿verdad? Los de El Salvador Los de Honduras Los de Nicaragua Los de Nicaragua Los mexicanos ¿Qué me falta por acá? ¿Qué me falta? Puerto Rico Dominicana Costa Rica Ninguno ¿Y en dónde están los hijos del rey? ¿Dónde están los verdaderos hijos del rey? Yo no sé si tal vez están en China, en Japón, en dónde Pero sabe que yo cuando entré a este lugar Y estaba el rumbo ensayando Yo sentí algo especial de parte del Espíritu Santo A mí me hace entender eso Que aquí hay gente No músicos No cantantes Hay gente que la adora En espíritu y en verdad A un Dios vivo lleno de poder Aquel que murió por sí Por mí en la cruz de barrio Pero sabes que lo mágico de eso fue que resucitó Entre los muertos Y a él es a quien le cantamos hoy en ese día ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Póngase Volte con su vecino Dile Ey, me da mucho gusto verte en este hermoso día Volte con su vecino Salúdele Somos muchos Y yo quiero que usted conviva Conviva con uno que otro Dile ¿Sabes qué? Me da mucho susto Digo En nombre del Rey de Reyes Juntos A una sola voz ¿Ya se volteó y se saludó? ¿Ya se saludó? Ahora voltea y dígale Oye, sabes que no te han dicho Pero sabes que como somos hijos de Dios Mira, qué chulada hizo Dios contigo Dígale Yo creo que sabiendo un piropo Hoy en este día Entre con confianza Y dígale Qué chulada hizo mi Dios contigo Miren nada más Es más, permítame decirlo a mí Qué chulada de congregación hay en este día Miren nada más Qué hermosura Tanto rostro sonriente Tanta nacionalidad Junta Lo dando un mismo Dios ¡Aleluya! ¿Alguien puede hacer ruido para Dios? ¿Alguien puede decir? ¡Aleluya! Cuanto le damos libertad El Espíritu Santo Oh bendito Dios Hoy Hoy Este día es dedicado para ti Padre Santo Hoy con esta gente preciosa Con esta gente que tú me das la dicha De estar reunido en tu casa Adoración glorificándote Cantándote Exaltándote No hay cosa más linda Y más dulce para mi persona Que darte la honra Y la gloria A ti Dale un fuerte aplauso a Él Yo quiero enseñarte un canto O tal vez ya te lo sabes Pero cuenta a la Hilda Que cuando Cristo venga en gloria Cuenta por ahí No sé si sea cierto Es usted que lo cree Dice que cuando allá se pase lista ¿Será? ¿Será? Nuestro nombre va a aparecer por ahí ¿Será? ¿Será? Cuando allá se pase lista Y diga No sé Mi hermanito de café ¿Cómo se llama usted mi hermano? Hilton 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 Cuando digan su nombre ¿Usted cómo va a contestar mi hermano? Estoy Venga No, usted va a contestar así Hilton A ver Aquí estoy señor ¿Qué onda? ¿Qué? Cuando Cuando usted Escuche su nombre ¿Cómo va a contestar? ¡Sí! Diga conmigo Presente M Aquí señor Aquí estoy dispuesto A hacer lo que tú quieras Así que dice Y cuando allá Se pase lista Y cuando allá Se pase lista Cuando allá ¿Qué pasa? Se pase ¿Qué pasa? T A Vamos a cantarlo juntos Dale un fuerte aplauso Adiós Escúchelo Y cuando las trompetas suenen En aquel día final Dice La alma Que la rompa En claridad Cuando las naciones salvan A su patria Lleguen ya Y que se ha pasado Y sabe De estar Y cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Y en aquel día Las sienes Y en las sienes Entre vueltes Ya andaban Y si la moria El salvador Y partirá Y en aquel día Y en aquel día Se pase lista Y en aquel día Y en aquel día ¿Qué pasa? Y en aquel día De estar Y en aquel día Y en aquel día Y en aquel día Y en aquel día ¡Se va a seguir! ¡Solito! ¡Aquí es el bonito de juego! ¡Oigan, si no quiero decir amén, me he perdido el día! ¡Vamos, secretario, sueldo, sueldo, sueldo! ¡Y cuando aquí se pase brindar, cuando allá se pase brindar, cuando allá se pase brindar, cuando allá se pase brindar. ¡Ale, no me, no me, no me dedicas a tu pueblo! ¡Ale, no me, no me, que se puse! ¡Resulta! ¡Aleluya! 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 ¡Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes! ¡Y señores, señores! ¡Qué bendiciones estar acá! ¡Puedes tomarte así en tu momento! ¡Esto nada más era para calentar! Volve con su vecino y dile, ¿te estás gozando? Dile, dile, pregúntale, que no te dé pena decirle, ¿te estás gozando? Dile, vale más que te gozes y le cantes, porque si no te me gozas, te me secas, mi Rey. Así que hay que estar siempre en el Espíritu, hay que estar vivo, porque cuando Cristo venga en gloria, mi amado, yo no quiero que me encuentre dormido, bosteceando, o no sé, haciendo cualquier otra cosa que no sea estar rendido ante su presencia. Hoy por eso yo le digo, estoy muy contento, pero muy contento, la verdad, que nosotros le vamos a regalar una sonrisa. Miren, ahora regálenme una a mí, por favor, miren, nada más que chulada, miren, miren. Si yo fuera de la televisión, yo lo contrato para un anuncio de colgate, sonrisa, pura blanca y cristiana. Es una bendición estar acá con ustedes, yo me llamo Abraham Mendoza, más conocido como Ave Mendoza, hay por aquellas vagas redes sociales, vaya. Vengo de un pueblito muy chiquitito, pequeñico, que se llama Piedras Negras, Coahuila, México. Oye, ahí la papá, ya veo que me recibieron así, ¿verdad? Dicimos de Piedras Negras, Coahuila, México, dice, hermanos, ¿dónde queda, hermano? Pues allá por Tangamandapio, por donde vivía don Jaimito el cartero. Y es una bendición estar con ustedes hoy en este día gozándome la presencia de Dios. Hoy me acompañan dos grandes amigos, amigos del alma, amigos que me han seguido en ese camino durante cuatro años, y quiero que le dé un fuerte aplauso a ellos, al señor Oscar Ida Richo. Que la verdad son valientes y somos unos aventureros. Andamos por todas partes, hemos estado en Puerto Rico, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Honduras, y ¿sabe qué? Vamos nosotros tres esperando a ver quién nos va a recibir, quién nos va a recibir, dónde vamos a dormir, pero sabes que Dios es bueno y nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado solos. Ahí está Él, dispuesto a cobijarnos en su brazo, decirnos, hijos míos, estás en buenas manos. Y es un placer, una bendición estar con ustedes hoy en este día. ¿Sabe qué? Estamos de fiesta con Jesús. ¿Cuánto nos queremos ir al cielo con Él? Por Dios. Yo conmigo, yo me quiero ir con Él. Yo me quiero ir con Él. Yo no me quedo, yo me voy con Él. Yo no te preocupes por tu vecino, si tu vecino ahorita se quedó viendo el soccer, el fútbol, el americano, lo que sea, tú y yo venimos a tener una fiesta con el Espíritu Santo. Hoy venimos a recibir ese toque poderoso que solamente Él nos puede dar. ¡Ay, buen día! ¡Aleluya! Hay un canto que a mí me encanta y saben que yo soy muy conocido allá por Texas y Coahuila, porque yo canto muchos cantos viejitos. ¿Cuántos se acuerdan aquellos cantos del himnario que cantábamos como Mi corazón entona la canción. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan desde que dice Entonces, muchos le dicen el hermano aburridón y viejón anticuadón. Para la honra y gloria de Dios lo soy. Y yo quiero cantarte uno, que yo sé que tú te lo sabes. Dice... Ay, 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 que tú no sabes lo que en Damasco pasó. Ajá. Lo que pasó. ¡Oye! Lo que pasó, dice... Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. ¡Oye! Y fue el Espíritu Santo que en Damasco se derramó. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. ¡Qué rico! Fue el Espíritu Santo que en mi vida se derramó. ¿Lo quiere cantar tu amigo? ¡Sí! Póngase de los pies y vamos a cantarlo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy vuelve a repetirse, ¿sabes? Hoy todavía hay orejas, que rabundas van, hoy pagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, y sin consuelo, y sin su perdón. ¿Por qué no lo canta conmigo? Tiene las noventa y nueve. Y las noventa y nueve, dejo el edad. Y las noventa y nueve, dejo el edad. Señor, temblando de frío, Él nos cargó en sus brazos, Él curó nuestras heridas, y aquí está el nuevo Señor, Él me cargó en sus brazos, curó sus heridas. Y hasta el día de hoy, no me canso de darle la honra y dedicarle tantos poemas de amor a mi Cristo, como el que quiero entrenarte, y espero te lo sepas. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, yo andaba perdido. Él vino y me halló, con sus piernas y manos. Él me acarició, tomó en sus brazos, y ahí me arruyó. Pero pienses caricias, las del Salvador, caricias que heredan mi alma de amor. Hoy su voz me asegura, que me siento, y conmigo estás, tú estás para siempre. Por la eternidad. ¿Cuánto se sabe en ese canto? Cámpelo conmigo, dígame. Qué dulces caricias, las que nos da mi Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Hoy su voz me asegura, cuando somos queridos, que conmigo estás, tú estás para siempre. Por la eternidad. Tú estás para siempre, por la eternidad. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Porque con su vecino, dígale, ¿sabías que mi Cristo es muy lindo? Dile, ¿sabías que eres lindo? Dile, ¿sabías que eres lindo? Dile, no fue una coincidencia, ni fue una casualidad de que tú y yo hoy en día lo estemos viendo en este lugar. Todo tiene un propósito divino de parte de Dios. Yo soy una persona que 100% cree en eso. Cuando es la voluntad de Dios, lo es. Decía una persona que fue un gran amigo por durante 28 años de mi vida. La hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Papá, ¿cuándo voy a salir yo a predicar, a cantar al mundo entero? Cuando sea la voluntad de Dios. Pero papi, ya me grabé de ingeniería en audio, papá, ya soy productor musical, papá, ya me casé, ya me entregué a Cristo otra vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esperar, esperar a la voluntad de Dios. Hay que ser pacientes. Es paciente, espera. ¿En quién? En Dios. Y sabe que es muy lindo cuando usted y yo nos rendimos ante su presencia y le decimos, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Llévame lo que tú quieras llevar. Si es tu voluntad, ahí estaré. Y sabe que hoy en ese día me da mucho gusto ver casa llena, corazón contento, como decimos allá en México. Y ver cuántas personas vienen con una necesidad también, porque se puede sentir, se puede ver el reflejo, porque nosotros reflejamos lo que traemos en nuestra espaldita. Pero sabes que hoy, hoy es el día para que tú dejes todo eso y seas libre en el nombre de Jesús. ¡Adiós! El viaje de venir acá a Atlanta, Georgia, a Georgia, a sus alrededores, no sabíamos si se iba a poder hacer, porque viajar tres músicos en un avión, mi amada hermano, es un dineral. Y decir, ¿dónde vamos a dormir? ¿Qué pastor se va a tocar el corazón y nos va a decir, ya le renté un hotel, un Hilton Garden de mil doscientos dólares por tres días? Mi amado, gloria a Dios el día que sea así. Y yo me he topado con siervos del Señor. Hoy creo que no está presente el pastor, ¿verdad? No está presente, pero bueno, me lo saludo mucho. Creo que yo ya lo conocí al pastor alguna vez. Entonces, creo que sí, hace como ocho, nueve años yo estuve en esta congregación. Y en esta congregación, no sé si haya cambiado algo de aquí del altar, pero predicó una persona, una persona que fue un gran amigo, fue mi superhéroe, fue mi ejemplo a seguir, fue la persona que me enseñó a ser paciente en las cosas de Dios. Y fue la persona que nunca se cansó de doblar una rodilla y decir, yo no me voy a cansar de pedirle a Dios por tu vida, hasta verte sentado, parado, detrás de un altar, de un púlpito santo, predicándole a las almas lo que Cristo hizo en ti. ¿Y sabe qué? Mi Dios hizo la obra, escuchó la voz de este hombre, que predicó en este lugar, y yo solamente era su pianista, predicó en este lugar, hace ocho o nueve años. Y el año pasado, lamentablemente, pasó por el Señor. Pero él me dio unas palabras. Un día antes de irme a la fiesta, a la pachaca, a la parranda, como usted le quiera decir, me dijo al oído, hijo, tú eres el Señor. Y me dijo esto, que quedó grabado, cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, mi Dios te estará esperando. Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, mi Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó, que ese lugar en iglesia, donde tú te sentabas, y adorabas su nombre, hoy vacío está, hoy vacío está. Y por más que te alegres, y por más que te intentes, olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, porque su hijo eres tú. Y cuando tú vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te alegres, siempre me recordó, que ese lugar en iglesia, donde tú te sentabas, y adorabas su nombre, hoy vacío está. Y por más que te alegres, y por más que te alegres, y por más que tú intentes, olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, no le pidas a Dios, que se olvide de ti, porque lo lindo es que su hijo eres tú. Hoy somos hijos de un rey. No le pidas a Dios, no le pidas a Dios, no le pidas a Dios. que siempre te amó. Y es mentira del diablo que a ti nadie te ama. Ya no sigas más, ya no sufras más. Y por más que te ames, y por más que te entendés, olvidarte en Cristo. Nunca le pidas a Dios que se olvide de ti, porque soy hijo, somos tu y yo. Y por más que te ames, y por más que te entendés, olvidarte o alejarte de mi Cristo. Nunca le pidas a Dios que se olvide de ti, porque su hijo eres tú. Cuando vuelvas a casa con tus brazos abiertos, Dios te estarás volando. Hoy en día mi padre ya no está con nosotros. Y sabe que cuando él pasó con el Señor, yo estaba a punto de ser padre por segunda vez. Estoy casado, tengo una hermosa nena de cuatro años, tengo una niña de un año que el Señor me ha regalado, me ha dado esa gran dicha de ser papá. Y sabe que estoy tan contento, tan agradecido con Dios, porque ser padre es una bendición. Tengo una bella esposa que hoy no nos pudo acompañar, normalmente. Ella sigue los pasos de nosotros, bueno, seguimos los pasos de Cristo, pero va atrás de nosotros, cuidándonos. En el ministerio es una persona, es una mujer luchona, es una mujer guerrera, es una mujer de fe. Y hoy está en casa, ahorita está en mi congregación, y por lo cual recibió mucha salud de parte de ella. Pero sabe que el año pasado, cuando mi papá pasó con el Señor, yo estaba apenas aterrizando en el aeropuerto de aquí de Atlanta, Georgia, cuando me dan la noticia de que papá había pasado con el Señor. Yo no sé cuántos hemos recibido esa noticia, que es una noticia que nunca te imaginas que llegará ese día. Me acuerdo que mi abuelo decía, papá y mamá solamente una vez se tienen la vida. Respétalos, honralos, ámalos, cuídalos, porque tú crecerás, tendrás sus hijos, ellos envejecen y después se van con el Señor. Me da la noticia de que papá partió con el Señor y fue dolor, claro, no fue. Yo no sé cuántos de acá más perdían nuestros papás, nuestra mamá, pero aún así siendo un primo o un amigo, se siente horrible, ahora imagínese siendo su padre. No sabía qué hacer, correr desesperado. Yo estaba por bajar mi maleta cuando de repente veo que su número estaba en mi teléfono y yo bromeando le digo, bueno, así le dije, bueno. Y era una voz que yo desconocía. me dicen, Abraham, tienes que venirte lo más pronto posible. Yo, ¿qué pasó? Papá pasó con el Señor. Uh, una de las noticias más horribles que he escuchado en mi vida. Pero, ¿sabes? Algo que a mí me llena de gozo, me pone tan contento y me llena de alegría que cuando mi Cristo venga en gloria, usted y yo vamos a poder vernos con aquellos seres queridos que se adelantaron en el camino y saben que vamos a estar cantando y glorificando el nombre de Dios juntos. Cara a cara al Rey de Reyes. Mi papá decía, hijos, el doctor me dio una noticia y ¿sabes qué? Me dice que mi corazón está muy mal y en cualquier momento puedo pasar por el Señor. Y no lo dijo con una sonrisa en su boca. Y yo, papá, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a reír? Dijo, no, porque si yo me muero, si el Señor me lleva, va a ser por su voluntad, no va a ser porque el diablo me haya derrotado. Y dijo, ¿sabes qué es lo que más me importa de esta historia? Hijo, que por fin, no sabes cuántas ganas, cuántas ganas tengo de ver cara a cara a mi Cristo. Con una sonrisa en su boca. Y eso le llenó tanto de gozo, tanto alegría. Dije, pero papá, tú estás loco, no digas eso, te queremos para muchos años más, papi, por el amor de Dios. Oh, hijo, recuerda lo que te dije, la hoja del árbol, no se mueve, sino por la voluntad de Dios. y sabe que, hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno con nosotros, con nuestra familia. Papá ya partió con el Señor. Y esos cantos que yo tengo también, fueron unos cantos que cuando Él me vio perdido en las garras del bendigo, me los dedicó con todo el corazón que hoy los tengo grabados. y Él me dijo un día, prepárate, porque un día tú vas a tener un encuentro personal con Dios. No sabemos dónde, pero un día lo vas a tener. Y sabe, ese encuentro llegó, pasó a las cuatro de la mañana y eso fue lo que me dijo el Señor. ¡Dale un fuerte aplauso a Él! Escúchalo. Llegaba el escuete en el reloj de pared, yo seguía despierto y no sabía por qué había pasado y a cualquiera muy tranquilo, todo igual, todo bien. Llegaba el escuete y yo seguía de pie con mi guitarra en la mano y sin saber qué tocar, solo cantaba sin palabras, no sabía lo que iba a pasar cuando de pronto oí su voz y nació esta canción. Aleluya, 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 y gloria al Fuerza de Israel, gloria al Dios en las alturas, aleluya, aleluya, gloria al Dios de Israel, gloria al Dios en las alturas, a ti no sé. Miraban los cuatro y yo seguía de pie Con mi guitarra en la mano y sin saber que tocar Solo cantaba sin palabras Yo no tenía la menor idea de lo que el Espíritu Santo conmigo ese día Iba a tratar Santo de tronco Oí su voz Y así es la canción Aleluya Y Aleluya Y gloria al Dios en Israel Y gloria al Dios en las alturas Aleluya Y Aleluya Y la gloria al Dios en Israel Y gloria al Dios en las alturas Aleluya Y Andres Y Lega al Dios en Israel Cuando será la gloria a 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 la chanelso et Korea Oiga mi amado Y desde ese momento No me caso de orarle No me caso de decirle Y ahora entiendo conmigo Aleluya, gloria al Dios de Israel Aleluya, gloria al Dios de Israel Y gloria al Dios en las alturas Aleluya, gloria al Dios de Israel Y gloria al Dios en las alturas A su mamado eterno Dios poderoso Rey de la majestad Escuche gestos El tiempo pasó y te despediste de mí Y como un niño pequeño Con tu amor me hiciste dormir Aleluya, gloria al Dios de Israel Y gloria al Dios en las alturas Aleluya, aleluya, aleluya Y gloria al Dios de Israel Y gloria al Dios de Israel Y gloria al Dios en las alturas Aleluya, aleluya, aleluya Escucha tu pueblo Y escucha tu pueblo Como te dicen gloria al Dios Ay, 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 gloria Lo del Salvador, Puerto Rico, Dominica Y aleluya, 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 aleluya Vamos a cantar a la fuerza De llorar, aleluya, aleluya Gloria a Dios en Israel Gloria a Dios Gloria a Dios en Israel Gloria a Dios en Israel Gloria a Dios en la cultura Gloria a Dios Gloria a Dios en Israel Gloria a Dios en la cultura Gloria a Dios en Israel Gloria a Dios Gloria al rey virgen fuerte Aleluya 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 Oiga, yo quiero que repita Díganme, amigo Mi Cristo vive Mi Cristo vive En mi corazón, en mi corazón, yo le doy la gloria, le doy la honra, porque Él vive en mí, porque Él vive en mí. Tú eres el Dios de Atlanta y Georgia, tú eres el Dios de esta congregación, no importa si el Dios no se quiera meter, mayor es aquel que está frente a ti. El soberano es quien te cuida, aquel, aquel que tú le das la gloria, le das la honra, le das la gloria, y a una sola por ti le diga, aleluya, aleluya. Gloria al Dios de Israel, gloria al Dios de las santuras, aleluya, aleluya, gloria al Dios de Israel. Gloria al Dios de Israel.